¡Hola! Chicas, chicos, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están después de más de un mes sin hacer video? Les quiero decir que lo lamento mucho por haber estado tan ausente últimamente Pero en verdad no podía grabar videos Les doy las aplicaciones luego en Facebook, Twitter y todas las redes sociales Como saben que casi siempre estoy en esas redes sociales Les dejo todo acá abajo en la cajita de información Y bueno, vengo compartiendo un video de las compritas De varios meses, creo que dos meses más o menos No compré maquillaje, así que para chicas que no les gustan los videos sin maquillaje Les invito a que visiten el canal en los videos anteriores En esta ocasión les voy a mostrar un poco de ropa y cuatro productos Para distintas partes del cuerpo Y bueno, comencemos con este video para que no se haga muy 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 largo Y comencemos con lo que serían los cuatro productos En primer lugar les voy a mostrar este desodorante que es mi favorito de hace cinco meses Los compro constantemente porque la verdad es muy muy bueno Su valor es de 26 pesos o 24, no me acuerdo muy bien el precio Pero la verdad que es un desodorante excelente Es este de Nivea, les muestro bien para que puedan apreciarlo La verdad que me protege muchísimo tiempo Tiene un aroma riquísimo y protege muchísimo de la transpiración La verdad que es muy muy bueno y me gusta muchísimo Lo recomiendo demasiado, demasiado El siguiente producto es esta mascarilla de Capilatis Es una mascarilla para el pelo dañado, para cabellos dañados Y me costó alrededor de 34 pesos Les muestro como es el producto por dentro Es así Trae exactamente 200 gramos Y como les dije me costó tener 34 pesos Y bueno, que decirles La usé cinco veces ya, la compré hace muy poquito Pero la verdad que me está gustando mucho Me está dejando el cabello muy lindo Les cuento que hace un rato salgo de bañarme y la usé Y como ven recién se me está empezando a secar el pelo Y tengo un poco de frizz Pero es porque se está secando Pero cuando se seca por completo es el pelo con mucho más brillo Más movimientos No tengo mucho menos frizz de lo que solía tener antes Porque suelo tener muchísimo frizz, la verdad Mi pelo es un desastre Como ven ya se está inflando Pero cuando se seque por completo queda muy muy lindo Y puedo usarlo suelfante Lo solía usar bastante tiempo atado Porque como tenía tanto frizz Y me inflaba tanto no me gustaba Pero bueno, por ahora me va funcionando muy muy bien Más adelante les voy a decir Que tal me fue Si el pelo se me acostumbró Y me quedó mal o que Les voy a decir más adelante Ya que llevo cinco veces Pero por ahora me está gustando bastante Y bueno, así es como me deja el pelo más o menos No se asusten chicas Ya sé que mi pelo tiene mucho frizz Pero bueno El siguiente producto es este también de Para el pelo de Cedal Es un spray Este no me gusta Me costó creo que 26, 27 pesos Pero no me gusta mucho Si tiene riquísimo aroma y todo Y te saca un poco el frizz y demás Pero como que deja el pelo muy duro O eso me parece a mí Es para cabellos con rizos Y yo suelo tener ondas Como ven Estas son mis ondas naturales Son así Y bueno La verdad que mucho no me gustó Porque siento que lo deja como muy duro No sé No me gusta Luego el último producto sería este Que es un producto para las ojeras Es un producto aclarante para las ojeras Es de abón Creo que me costó 39 pesos Y me gusta bastante La verdad que sí noto la diferencia Yo me lo pongo tanto en la mañana Como en la noche antes de irme a dormir Lo dejo en la heladera Para que el efecto frío Me ayude mucho más a las ojeras Y la verdad que me gusta bastante Noto bastante diferencia Y bueno Me gusta mucho Lo recomiendo para las chicas Que bueno No tampoco Si tienes unas ojeras súper marcadas No sé si realmente te van a Te va a ayudar Si tienes muy muy marrón las ojeras Pero como yo tengo muy poquitos Y de vez en cuando Cuando me levanto Que no duermo nada Ahí me pongo Y la verdad que me funciona muy bien Y es este Un talón que es mi favorito El ser estrella del video Lo amo De verdad es un jean que me encanta Es elastizado Es así Es como rosa Con manchas lilas No sé si pueden apreciar Pero es así Y bueno Es todo desprolijo Así las manchas Son todas desprolijas Como pueden ver Y la verdad que me gusta mucho Por atrás tiene dos bolsillitos De esta manera También por delante Y por si desean saber Esta es la marca Si Me costó Doscientos ochenta pesos Y la verdad que Me gusta Tiene un No sé Es precioso Queda muy muy lindo puesto Lo usé bastante La verdad que Me gusta Demasiado Sobre todo Lo que es el estampado Creo que cuando lo vi en la vereda Me encantó el estampado Es una Un estampado muy raro Pero la verdad que me gusta mucho usarlo Me encanta Luego También para La parte de abajo Tengo este short Que compré Que ahora Acá en Argentina Se están usando Mucho mucho Los jeans Y los shorts Con cruces Y bueno Yo me compré este Que acá tiene como Este efecto así De cuerito Es así Las cruces Tanto adelante Como atrás En este bolsillito Es así Como roto Y es Así De modo Como pueden ver Este también me salió Creo que 200 pesos Y la verdad que me gusta mucho también Es muy lindo Queda muy lindo puesto Y este Es de esta marca Por si quieren saber No son marcas reconocidas Ni nada Son tiendas normales Como todas Pero bueno Después me compré Este pantalón Que es para estar así Entre casa Para estar fresca Cómoda Con algo suelto Me compré esto En los puestitos De la calle A 80 pesos Y es así Un pantalón Bien bien suelto Bien fresquito Una tela Bien delgadita Y bueno Con ese estampado así Y para estar en casa La verdad que es Súper fresco Cómodo Tiene un bolsillo adelante Y la verdad que me gusta mucho Y es muy suelto Muy cómodo Y por último Tengo esta remera Que es Hermosísima Me encanta Es esta remera Que hice A los A Hawaii Y lo que más me gusta De estos Son Dos cosas La primera Es que la tela Es así Con este efecto Estos diseños Medios Así Tribales No me acuerdo Cómo es que le llaman A estos diseños Pero la verdad Que están Hermosísimos Y se nota Cuando la tenés puesta Obviamente Ahora no se aprecia mucho Pero todos Estos efectos Así Y lo más Particular Y raro Que viene la remera Es esto Ven el hueco gigante Que tiene En la parte De la En el costado Tiene este hueco Que la verdad Que me gusta muchísimo Es de ambos lados Y al final Tiene este pequeño Lacito Para atártelo En la cintura Y la verdad Que me gusta mucho La remera Es así Y esta Creo que me salió 80 pesos Algo así Y la verdad Que me gustó bastante Queda muy muy linda Puesta Y bueno Esas fueron todas Las convitas Que yo realicé Espero que les haya gustado Que les sea de utilidad Y bueno Nada Su opinión Sus comentarios Acá abajo Que quieren ver En el próximo video También acá abajo En la cajita de comentarios Los invito a que visiten Facebook Twitter Instagram Y todas las redes sociales Que les dejo acá abajo En la cajita de información También les dejo mi correo Por si me quieren mandar Alguna petición especial Y no tienen YouTube Para escribirme O no me lo quieren Escribirme en las redes sociales Les dejo mi correo Acá abajo Y bueno Yo me voy despidiendo Las quiero muchísimo Muchísimo Gracias por todo Gracias por estar ahí A pesar de mi ausencia Desde hace un mes Mil perdones a todas Saben que las quiero muchísimo Y gracias por esperarte Las adoro Los vemos En el próximo Próximo video Ignoren mi pelo Chicas Por favor Las quiero Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video